Hoy es un día muy especial, nada me emociona más que mis compañeros cumplan sus sueños. William Valdés, vas a presentar tu primer sencillo en Venga la Alegría. Estoy feliz, estoy contento y vas a hacerlo aquí en mi casa, Venga la Alegría. La verdad es un sueño chorreal para mí porque lo he trabajado mucho, pero aquí estamos, ya salió y bueno, pues estoy feliz y contento. Y más nervioso porque es mi familia. No estés nervioso, playa en la ciudad, la gente te ama, lo está disfrutando, está llegando a comer a sus casas. Está muy pegajosa la canción, pero también el video sale hoy. Sí, el video sale hoy en mi canal de YouTube a las 7 de la noche y estoy muy agradecido con todas las personas de Art Records, que es la disquera con quien estoy trabajando, que está liderada por Kalimba. Es un maestrazo, entonces esta es la primera canción. Y nada, la verdad, con esta canción es un poco de verano, pero yo siempre digo que tu playa está donde esté ese amor. Y también esta canción sirve para, si no has tenido el valor de decirle a la persona que te gusta que te gusta, pues usas la canción porque funciona para eso. Díselo y seguirá tu carrera musical, tienes una voz espectacular, un físico que ni hablar, tienes mucho talento y ese sueño lo tienes desde muy chico. Así es, desde muy chico siempre lo he tratado de hacer, se me ha dificultado mucho, pero aquí en México que me ha abierto las puertas increíble, creo que ya se logró, entonces queda todavía un largo camino, obviamente, viene más música, pero esto es el principio, espero que a todo el mundo en la casa les guste y se hizo con mucho cariño para todos ustedes. Bajen el video hoy en la noche a tu patada de la buena suerte, te amamos y hoy en la ciudad, William Valdez. No necesito un crucero a Hawái Ni una cerveza junto al mar Hoy ya no tengo que viajar Tus besos son California style Y sin empacar Y sin empacar Y sin amizar Y sin reservar Tú eres para mí La playa en la ciudad La playa en la ciudad La playa en la ciudad Uh oh 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 Y aun si llueve el sol saldrá Nos acostamos juntos y ya Yeah, yeah, yeah Australia, Malibu o Dubai Puedo en tus labios visitar Oh yeah, oh yeah Y sin empacar Y sin avisar Y sin reservar Tú eres para mí La playa, la ciudad La playa, la ciudad No hay otro lugar en el que quiera despertar Tus piernas y mis piernas se empezaron a enredar Nena, deja todo aquí, nos vamos a quedar Solo quiero estar junto a ti La playa, la ciudad 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 La playa, la ciudad